Y no sé por qué perdoné Y no me alejé Baby, no sé Te armas la vida, te encanta Te armas la vida, te encanta Y por qué eres tan mala Te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tantos culos que perdí Solo para estar pa' ti Te armas la vida, te encanta Te armas la vida, te encanta Y por qué eres tan mala Te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tantos culos que perdí Solo para estar pa' ti, yeah Ahora aquí me acuerdo del lío De todas esas veces que tuvo que ser distinta Cuando propusiste que fuéramos solo amigos También tengo culpa de yo haber sufrido Y te di lo poco que tenía Más de lo que te merecías A este momento llegué a estar más pendiente De tu vida que de la mía Me siento una porquería Sabiendo que no me querías Igualmente estuve pa' ti Dando lo mejor de mi día a día, ey Cuando madures te darás cuenta Que nadie te amará como yo te amé Y seguramente ahí es donde vas a volver Pero cuando llegue a su hogar Ya yo no estaré Y no digas que me amas Porque juré que no te creeré Y sigo siendo Siendo ese niño Que un día cambió Que un día sufrió Te armas la vida, te encanta Te armas la vida, te encanta Dí por qué eres tan mala Te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tantos culos que perdí Solo para estar pa' ti Te armas la vida, te encanta Te armas la vida, te encanta Dí por qué eres tan mala Te armas la vida, te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tantos culos que perdí Solo para estar pa' ti Kira Y cayiste el niño En el balcón Llorando solo Llorando solo Llorando solo En el balcón Llorando solo Llorando en el sol No, no, no No, 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 no Y sigo pensando En que estés bien Pero no estoy bien No estoy bien Dorma la vida, te encanta Dorma la vida, te encanta Y porque eres tan mala Te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tanto culo que perdí Solo para estar pa' ti Dorma la vida, te encanta Dorma la vida, te encanta Y porque eres tan mala Te elegí entre tantas Solo para estar ahí Todo el tiempo que perdí Tanto culo que perdí Solo para estar pa' ti Yeah Yeah